¿Qué son las ciberamenazas? Las ciberamenazas son ataques digitales que acechan en línea. Los criminales cibernéticos están al acecho, y cualquier persona puede ser objetivo de sus ataques. Principales tipos de ciberataques Phishing, correos o mensajes falsos que buscan robar tu información. Malware, virus digitales que dañan tu dispositivo o roban tus datos. Ransomware, tipo de malware que bloquea sistemas informáticos, exigiendo un rescate para su desbloqueo. ¿Cómo puedes protegerte? Mantén tus aplicaciones y sistema operativo actualizados. Los parches de seguridad son cruciales. Utiliza contraseñas sólidas y activa la autenticación de dos factores. Evita el Wi-Fi público para transacciones críticas. Sé cauteloso al hacer clic en enlaces y abrir archivos adjuntos en correos. Instala una aplicación de seguridad confiable. La seguridad de la información es tarea de todos.